Una de las cosas sorprendentes y bellas de la primera carta de Juan es cómo va relacionando cosas que uno tal vez no conectaría. Y esto es parte de la fecundidad casi inagotable de este evangelista y apóstol a quien se atribuyen estos escritos. Así se les llama primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Es maravilloso, es sorprendente cómo nos presenta este apóstol la relación hoy, por ejemplo, entre la verdad y la unción. Si a uno le hablan de verdad y de unción, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se conecta? ¿Por qué es importante? Es que sucede que ya en el tiempo de San Juan, la predicación cristiana estaba amenazada por una serie de mensajes torcidos, desfigurados, incompletos o francamente falsos. Cuando el mensaje de la fe está desfigurado, mutilado, torcido, podemos decir que se da la palabra herejía. Es decir que ya en el tiempo de este apóstol y evangelista, surgían distintas herejías. Personas que se quedaban con una parte del mensaje, seccionaban, recortaban esa parte del mensaje, lo absolutizaban. Más o menos lo mismo que sucede con los protestantes en nuestra época. Muchos protestantes dicen cosas que son muy buenas y muy ciertas, pero recortan eso que a ellos les ha fascinado, eso que a ellos les ha atraído. Eso lo recortan del conjunto de la fe cristiana. Entonces, por ejemplo, un protestante insistirá en que nosotros somos salvados gratuitamente por el amor de Dios. Somos salvados por gracia. El sacrificio de Cristo en la cruz es sobreabundante en su eficacia y es suficiente, más que suficiente, para otorgarnos la salud que necesitamos, para darnos todo lo que es preciso en esta vida y en la eternidad. El protestante que enseña eso, la abundancia y la eficacia del sacrificio de Cristo, está diciendo algo que es completamente central y completamente cierto. Pero para decir eso, se pone de pelea, por ejemplo, con el misterio de la Eucaristía. Y entonces va a negar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y nos va a decir que la Eucaristía es solamente un símbolo. O se inventan una cosa que ellos llaman la Santa Cena. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vas a recortar el mensaje? Lo que dijiste de la salvación por gracia es totalmente cierto. Pero ¿por qué entonces te frenas y no afirmas lo que también es cierto? La hermosa, la gloriosa, la santísima presencia de Cristo en la Eucaristía. La palabra herejía quiere decir precisamente eso, recortar, quedarse con una parte. Por eso nos enseña San Juan el día de hoy, que necesitamos la plena unción para permanecer en la plena verdad. Necesitamos la unción que es el nombre que este evangelista le da al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu en plenitud, en plenitud, obre en nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando sucedió esa primera efusión del Espíritu, tenemos que irnos al capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles. Y tenemos que encontrar el día de Pentecostés. Y nos damos cuenta como la efusión del Espíritu, llegando a los apóstoles, los capacita para dar testimonio, para ser como nuevos profetas, para ser fuente de la vida misionera de la iglesia y para ser autoridad. Entonces, no se puede hablar de plenitud del Espíritu, si no cuento yo con la unción que el Espíritu dio a los apóstoles. El mismo Juan, en estas cartas, particularmente en esta primera carta, no habla dando opiniones, habla con autoridad. Por eso, por ejemplo, dice, aquellos que estaban con nosotros parecían de los nuestros, pero no es verdad que eran de los nuestros. Esa es una palabra de autoridad que tiene San Juan. Así que sólo se puede creer en la plenitud del Espíritu cuando estoy en plenitud de comunión con la iglesia que ha recibido la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu no la tengo yo. La plenitud del Espíritu no la tiene el sacerdote tal o cual o el teólogo tal o cual. La plenitud del Espíritu únicamente la puedo encontrar en la Santa Iglesia. Es decir, sólo en la plena comunión con la iglesia puedo encontrar la plena unción y sólo ahí puedo permanecer en la plenitud de la verdad para no caer en herejía, para no recortar la parte de la fe que a mí me interesa, para ser, en síntesis, verdaderamente cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!